Bueno, ahí tenemos aquí un reloj de un amigo mío, del que le he oído a yo a dar cuerda el reloj de la Iglesia de El Salvador aquí en Ayamonte, y nada, me dijo que le arreglara este reloj, tipo Isabelino, Alfonsino, como lo queréis llamar, o Viena, tiene varios nombres, y por aquí vemos la máquina, vamos a ver, enfócate, ahí. Y nada, lo que le pasaba a este reloj es que separaba lo que era el péndulo, con la inscripción RA, ahí, y tiene varios años ya, es muy largo, pero no es tan ancho, porque mira mi mano, y lo que es el reloj. Bueno, vamos a darle las campanas, la media, y ahora las en punto. Para que lo veáis cerrado. Ah, que reloj precioso. Tiene un montón de años, pero la verdad es que no sé ni qué... ni qué tipo de máquina es, o sea, sé que es de ocho días, pero no tengo ni idea de cuál es la marca, ni nada. A ver si por ahí se puede coger algo. Bueno, ahí vemos el gom, y lo que son los dos carretes de cuerda. Esta máquina va sujeta a lo que es el reloj por medio de estas cositas, de esos tornillitos. Y ya está. Y aquí tenemos el reloj ya arreglado, que ahora lo tendré que poner en hora. Y espero que os guste. Creo que es madera de caoba, o no sé qué madera será, pero es una madera muy buena, porque para los años que tiene no tiene ni... Vamos, que está perfecta. Y nada, el reloj es precioso. Espero que os guste. Y ya está. Venga, coleguito.